Perdóname Perdóname La prueba del amor Y el fin de sufrir se lanzó Tu piel o mar fue su carne y el sol Y qué tal me querían preguntar Es el pato del gato, el pato del gato El pato, el pato Y el arresto es que fue un factor Los FS El pato, el pato, el pato